El Camper League, la gran final del Camper League. Vámonos. Quedó Damandy 1 y TK1. Y Damandy ganó en penales. Damandy ganó en penales. Ok, ganó en penales. Falló. Y TK1 lo metió en el último penal y ganaron. Y falló un jugador de TK1. Ok. Damandy tiene 11. Es su 11 campeonatos de la Champions League. Y Damandy no tiene nada. No pudo. Falló una penal. Y ya fue. 1 a 1 y falló la penal. Y ya perdió. Penales. Perdió Damandy en penales y todo. Muy merecido Damandy. Muy merecido que ganó la final. Ok. No me tengo. Esa.